Música Futuro de Porfirio Arbajacop Decid cuando yo muera y el día esté lejano Soberbio y desdeñoso, pródigo y turbulento En el vital deliquio por siempre insaciado Era una llama al viento Vagó sensual y triste por islas de su América En un pinar de Honduras vigorizó el aliento La tierra mexicana le dio su rebeldía Su libertad, sus ímpetus Y era una llama al viento De cimas no sondadas subía las estrellas Un gran dolor incógnito vibraba por su acento Fue sabio en sus abismos y humilde, humilde, humilde Porque no es nada una llamita al viento Y supo cosas lúgubres, tan hondas y letales Que nunca humana lira jamás esclareció Y nadie ha comprendido su trágico lamento Era una llama al viento Y el viento la apago